...y sepan del cielo, y sepan del cielo, y sepan del cielo, y sepan del cielo... ...como preparación y aliento que suscite la gracia jubilar en el corazón de todos los cielos. ...on día aquí no estamos. ...yo quiero en ti Jesús, confío en ti Jesús, tuya es la gloria. Oh Dios sonuclido, yo te adoro, yo te adoro, yo me adBlue. ...O del wish. ...por podrendo estar con nosotros. ...porосто зас но.... Gracias, porque quieres orar. En nombre de Jesús, en mi alma, tu Espíritu. Última vez. Espíritu Santo, tu habita dentro de mí. Espíritu Santo. Ese Hijo del Altísimo, brota la alabanza. Desde niña, crecí vinculada a la parrotea de San Francisco. No puedo verte ni tocarte, oigo tu voz, te creo, pues tu palabra es verdad. Que se haga voluntad, decimos en España, no es que tenemos conciencia de eso. Nada más, solo decir que lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido encontrarme personalmente con Jesucristo. Y de verdad, yo te ofrezco mi alma, y te la doy con todo el amor de que soy capaz. Un grito de amor a Dios, desde el fondo de nuestro corazón. Cuando le decimos Padre, lo decimos con una vez que somos pobres, que somos pecadores, que somos débiles. Y de verdad, yo te ofrezco mi alma, y te la doy con todo el amor de que soy capaz. Y de verdad, yo te ofrezco mi alma, y te la doy con todo el amor de que soy capaz.